Muy buenas noches tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a otro programa de Lengua de Trapo. Mi nombre es Joana Quiroga y junto a Patricia Martínez les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Jo, y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos día a día aquí en Lengua de Trapo. Hoy tendremos un programa muy interesante y estamos muy felices de que puedan acompañarnos otra vez. Les cuento que tenemos una invitada de lujo. Ella es abogada, feminista, protectora de animales y actualmente es concejal de la Ciudad de La Paz. Está con nosotros Roxana Pérez del Castillo. Buenas noches, Roxana. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, querida Joa, Pati, a todos y todas las que nos están viendo. Es un gusto estar aquí con Lenguas de Trapo. Nos vamos a deslenguar y les voy a contar un poco lo que estamos viviendo en el municipio, que por cierto no es solamente preocupante, sino también muy triste. Muchísimas gracias, querida Roxana. Comentarles que Roxana es una gran mujer. Además de ser abogada, ella es feminista, es protectora y defensora de los animales. Y también me acaban de comentar que te encanta el fútbol y que perteneces a un equipo. Sí, bueno, parte de mi trayectoria es promover, o en realidad romper los estereotipos de género, generacionales y otros que hay por ahí. Y por supuesto el fútbol, el deporte es una forma de hacer este tipo de ruptura de estereotipos. Hemos constituido con una gran amiga y hermana este equipo de fútbol que ha ido evolucionando. Es un sueño grande y pensamos que en un futuro pueda ser parte de una iniciativa educativa. Trabajamos con las familias, trabajamos con las niñas. Hemos quedado en la primera A, así que somos jugadoras semiprofesionales de fútbol a mis 43 años. Pero sí, sí, amo el deporte y como todo en la vida, el deporte es 80% disciplina y 20% habilidades. Así que hay que ser disciplinados. Así es, querida Roxana. Antes de entrar en los temas que han estado suscitando estas últimas semanas en la alcaldía, queremos saber quién es Roxana Pérez del Castillo. Pregunto. Es difícil, ¿no?, el autodescribirse, pero les puedo contar un poco de mi historia, ¿no? Porque quien soy ha ido evolucionando, pero siempre tiene las raíces, ¿no?, de toda la historia que te conlleva a ser la persona que eres. Creo que eso nos pasa a todos, a todas, a todes, pero las mujeres tenemos un tinte especial en esto de construir historias porque estamos bajo un sistema de dominación que también nos perfila para ciertos estereotipos de nuevo y estigmas de la sociedad. Soy mamá, me he casado muy jovencita, a mis 19 años. Me he ido al campo a vivir, he dejado la ciudad. He tenido tres hijos muy rapidito, a mis 23 años, pero sí quiero hacer un paréntesis ahí. El vivir en el campo me ha generado amigos y amigas, hoy hermanos, hermanas, que son muy importantes en mi vida. Y, por supuesto, me ha dado un vuelco, ¿no?, de la perspectiva de la vida. He vuelto, después de separarme a los 23 años, a la ciudad. Y hace poco le contaba esto también a María, que me ha hecho una entrevista, y, bueno, lo vuelvo a repetir. Claro, he vuelto a un espacio que ya no era el mío, ¿no?, estaba totalmente descontextualizada. Mis amigos estaban en otra onda, yo era bachiller, estaba criando a mi guagua. Mi guagua, la tercera, tenía tres semanas de nacida cuando me separé. Volví a vivir con mi papá. De tener todo el campo, volvimos a vivir en un departamento así chiquitito, en Los Pinos, así chiquitito, ¿no? Muy agradecida, por cierto, por tener ese espacio, porque si no hubiera sido con mi papá, no sé de dónde hubiera llegado. He estado trabajando, he trabajado de recepcionista y secretaria seis meses, y después de eso me dio más titis, tuve que operarme, y volví a la universidad. Apliqué a la beca de excelencia, estuve seis meses en la universidad, y murió mi papá. Y al mes y medio murió mi mamá. Mis hermanos no vivían aquí, no tengo más familia aquí. Y me quedé sola con mis guaguas, y de pronto me volví parte de un sector altamente dominado por la sociedad. Le dicen altamente vulnerable, pero yo lo entiendo de otra manera. Y era una mujer súper jovencita, bachiller, no tenía profesión, había estado totalmente alejada de la ciudad muchos años, era huérfana, y además estaba en un medio en el que era incomprensible que tú no tengas plata, y que realmente estés saliendo adelante. Lo primero que pasó en la universidad es que casi pierdo la beca de excelencia, porque falté por atender al sepelio de mis papás, que fueron muy cercanos. Y bueno, el, no sé si es decano o rector, decano de la universidad, de La Paz, me dijo, pero Roxana, eres una chica tan linda, ¿por qué te complicas si estudias? Cásate. Y yo decía en mi cabeza, Dios mío, acabo de salir de un matrimonio y me he ido re mal, no puedo casarme, y veía a mis guaguas súper chiquititas. Y bueno, me empeciné en salir profesional con muchos altibajos y con el sistema, trabajé de niñera, trabajé vendiendo choclos en el mercado a las 5 de la mañana, aprendí a hacer salteñas, no me gusta cocinar, pero aprendí a hacer de todo un poco, porque la universidad en la que yo estaba no tenía horarios de trabajo, entonces tenía que buscar otro tipo de, no sé, de accesos laborales para seguir en la universidad y no perder lo que ya había avanzado y la beca de excelencia que tenía. Al final, después de muchos momentos difíciles, sí salí profesional, muy feliz además, y ahí decidí abrir la firma, una firma legal que tenía hasta hace poco tiempo. Por un lado, yo era abogada regulatoria, empresarial, y eso me servía para subvencionar la unidad pro bono que atendía a mujeres, a niños, a población indígena, a los sectores sindicalizados, al sindicato de lustrabotas, al sindicato de cuidadores y cuidadoras de autos, y diferentes poblaciones de la sociedad invisibilizadas de manera gratuita. Yo digo gratuita entre comillas, porque en la vida nada, el universo te devuelve y multiplica todo lo que das, entonces no quiero decir que ha sido gratuito, sino que ha sido, no sé, ha sido mi forma de devolverle al universo también lo que yo había recibido, el haber salido profesional es un privilegio, y de todos modos, a pesar de mis circunstancias, entendía, bajo una mirada interseccional, que si yo estaba complicada, pues por supuesto había mujeres que emergían de la área rural, que tenían otras condiciones como, no sé, las mujeres que no han tenido acceso a la educación, que no han tenido acceso a la salud, mujeres que también son discriminadas por sus orígenes, porque son afrodescendientes, porque son indígenas, y así, que se les van sumando, entonces yo decía, si yo estoy muy fregada, puedo comprender cuán complicada es el contexto de otras mujeres, y empecé a trabajar pensando que salvaba de alguna forma el mundo, mi mundo, mi mundo, yo, como todas las mujeres y creo que todos los seres humanos, nos autosalvamos, y nos autorescatamos de este sistema que se empeña por volvernos víctimas, por convencernos además de que somos víctimas, y que no somos merecedores del ejercicio igualitario de derechos. Y bueno, después de unos años de ejercer y de ser abogada de estas poblaciones, me di cuenta que siempre llegaba cuando habían víctimas, y me empecé a frustrar y quería hacer algo más, era como que ya no era suficiente, y empecé a inmiscuirme y a especializarme en políticas públicas, y empecé a proponer políticas públicas a nuestras autoridades, trabajé con el Servicio Plurinacional de la Mujer, he trabajado con el Viceministerio de Microempresas, o sea, con diferentes espacios, siempre promoviendo políticas públicas que promuevan la, o sea, disruptivas, que traigan abajo el sistema, este sistema de dominación que está implícito de alguna forma en todos nosotros, y después de algunos años, y ahí ya me sitúo en ahora, entendí que no bastaba con proponer, que se necesitaba voluntad, y para tener voluntad, pues por supuesto tenía que entenderse la visión, y para eso era importante que puedas ser copartícipe de esta construcción, que hay muchos actores, ¿no? Y actoras que estamos tratando de cambiar el sistema y de confrontar el sistema, y por supuesto el golpe ha sido para mí así absolutamente definitivo, ¿no? De decir, ok, de ser así, no sé, una persona que mira, me convierto en una persona que construye y hace. Entonces, Roxana, después de haber escuchado justamente todo lo que nos has comentado, toda tu trayectoria, en primer lugar quisiera hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo nace tu deseo de involucrarte ya así en la política públicamente? Y también, ¿cómo ha sido que has vivido el golpe que se ha suscitado en 2019? Entonces, empiezo por el principio. El golpe para mí ha sido muy duro, ¿no? Porque yo como abogada de mujeres víctimas de violencia, he estado dentro de las casas de muchas poblaciones que han sido afectadas por los militares, golpeándoles las puertas, por estado en el Pedregal, donde han matado a un compañero que era padre, era jovencísimo, volvía del trabajo, he estado también defendiendo legalmente a muchos compañeros y compañeras solitas, ahí, ante los fiscales, y he visto cómo a mis amigos, hermanos, los han perseguido, los han metido presos, ¿no? Además, personas que son mis hermanos, de verdad, o sea, sus guaguas han crecido con mis guaguas, y ha sido duro, ¿no? Lo han botado a mi esposo, estoy casada de nuevo, después de 10 años me he vuelto a casar, han botado a mi esposo, o sea, han pasado muchas cosas en mi vida, y en eso, pues, también el círculo, también afectaba a mis guaguas, mis guaguas bien plantadas, o sea, así todo muy complejo, muy duro, pero también cuando pasaba esto de, se van a entrar a sus casas y todo el escándalo, empecé a entender cómo yo podía articular, ¿no? Porque yo vivo en un lugar que es una ladera, bien ladera, y tiene una cercanía también con comunidades muy cercanas, ¿no? Donde han habido, pero así, problemas muy duros en el golpe, y eran mis hermanos, ¿no? Los que decían que iban a entrarse a nuestras casas, entonces empecé a llevar lo que realmente estaba pasando, esto no está pasando, esto no es verdad, y como que empecé a servir, ¿no? Ahí de un poco de, también, de contención, exacto, ¿no? Y ahí me di cuenta que también somos todos agentes de cambio, y debemos servir de agentes de cambio, y que esta cercanía con las comunidades, con nuestras tribus, con nuestras hermanas de pollera, con la población indígena, con todos, o sea, es, y esta costumbre de llamarnos hermanos no es solamente una costumbre, es, realmente se materializa en muchos de los casos, ¿no? Entonces, eso también, agradecida, claro, habían temas y así, no, ven tus guaguas, o sea, en la comunidad, tus guaguas se quedan con nosotros en nuestra casa, ¿no? Y yo aquí, no, o sea, cosas que yo no puedo explicar con palabras, ¿no? Y ahí, de nuevo, les digo, creo que ahí nació mi deseo por ser copartícipe. Lo era, pero desde una perspectiva más alejada, ¿no? No sabía que yo quería ser parte de la política, o sea, todos somos parte de la política, y por supuesto que tengo una visión político-partidaria, pero no sabía que quería ser una figura política, porque conlleva a otras cosas, ¿no? Y en realidad cuando me ofrecieron, cuando César me ofreció, yo le dije que no, que muchísimas gracias, pero no. Y tuve una conversación con mi familia que a mí me sorprende mucho, porque en este contexto no es fácil saltar a la política, ¿no? Sobre todo en un contexto de tanta polarización y qué sé yo, y es como que un remanso saber que mi familia está ahí, ¿no? Y estamos todos en la línea y me apoyan y eso es maravilloso. Tuve una cena con mi familia y ahí me dijeron, ¿y por qué no? Y eso que no les gusta, ¿no? Que sea tan pública. No es algo que ninguna familia creo que quisiera. Pero bueno, ¿y por qué no quieres? Yo estaba trabajando, me iba bien, o sea, tenía proyectos, he tenido que renunciar a todos mis proyectos, y como que tenía una vida bastante sencilla, ¿no? O sea, fácil. Y claro, ahí mi pareja me decía, pero Ro, qué grave, ¿cuánto te ha consumido el sistema que me hablas desde ti? Tú estás bien, a ti te va bien, pero y el resto, o sea, y tienes que como que ser consecuente con lo que pregones. Y ahí ha sido como que miércoles, ¿no? O sea, sí, me ha autocuestionado y ahí yo le he dicho, o sea, todavía hay la posibilidad de ser concejal. Me dijo que sí y bueno, aquí me ve. Qué lindo, qué lindo, Roxana. Nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con más, conociendo un poquito más a Roxana y volvemos con más de este programa de Lengua de Trapo. Estás viendo Lengua de Trapo.